Hoy vamos a hablar de la espera, esperar no es agradable, si hay alguien aquí que cree que esperar es agradable yo quisiera saludarlo y darle la mano y un abrazo y hacer una estatua en la entrada porque esperar no es agradable, no es bonito, no están nosotros, no nacemos con paciencia desde niños, el niño todo el mundo, ay que lindo el bebé, que bonito, se parece a la abuelita, al papá, a la mamá al tío, al perro, al gato de la casa, se parece a todo el mundo, todo el mundo feliz y en eso tiene hambre y no le importa donde esté, como esté, y él tiene que comer y todo el mundo se detiene, así nacemos cuando queremos algo lo queremos ya, pero no es una cualidad realmente espiritual, realmente es una cualidad del hombre adámico, caído, que no quiso esperar, la espera sin propósito es dolorosa, la espera sin sentido produce ansiedad, enojo, tristeza, confusión, desaliento y cansancio que pereza esperar cuando no hay razón para esperar cuando no hay un objetivo de esa espera, cuando no hay una visión por qué esperar y que bueno es esperar cuando hay un sentido, cuando hay una promesa cuando hay una esperanza, cuando hay fe, cuando hay un tiempo de espera que sabemos que Dios nos está puliendo, nos está transformando es interesante porque la paciencia o la impaciencia saca lo mejor o lo peor de nosotros, ¿cierto? yo donde más veo eso es en los aeropuertos la gente en los aeropuertos se transforma viene ahí contenta para cuando va para su viaje pasa migración y hace y Dios guarda y le digan que se va a atrasar un minuto o dos minutos o una hora porque todos gritan, todos se enojan, tiran papeles, se enojan bueno es un alboroto aquello nadie a nadie le gusta esperar saca lo peor o lo mejor de nosotros hay gente que le dicen, señor espérese usted y usted ve como la persona se sienta, abre un libro o abre Angry Birds y comienza a jugar cualquiera de esas cosas constructivas que nosotros hacemos diariamente la Biblia está llena de historias donde los personajes bíblicos tuvieron que esperar donde los personajes bíblicos no recibieron la promesa inmediatamente Dios les prometió algo pero tuvieron que esperar, tuvieron que crecer tuvieron que madurar, tuvieron que aprender a caminar a la par de Dios tuvieron que esperar la recompensa con tiempo no es fácil esperar es tan difícil esperar es tan difícil ser paciente que la Biblia nos dice que es un don espiritual póngale usted pluma a este asunto ni siquiera dice que nos esforcemos aunque hay que esforzarse Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 dice en cambio el fruto del Espíritu es amor alegría, paz paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio no hay ley que condene estas cosas Dios sabe que no es una cualidad nuestra esperar de tal manera que dijo es necesario darle al hombre una capacidad superior para que lo pueda hacer el problema cuando no esperamos las cosas se complican porque cuando no esperamos regularmente la voluntad de Dios no se alinea con la nuestra cuando nosotros tenemos que forzar el cumplimiento de los tiempos por lo general nos apartamos de la voluntad de Dios porque si hubiera sido la voluntad de Dios que ya llegara ya hubiera llegado ¿me siguen? generalmente cuando violamos el principio de la paciencia lo que estamos diciéndole a Dios es que ha sido incapaz de resolver, de responder no en su tiempo que es perfecto sino en mi tiempo de tal manera que yo comienzo a forzar los tiempos para o doblarle la mano a Dios o doblarle la mano a quien sea aunque eso tenga un costo terrible para mi vida ¿cuántos de nosotros no nos hemos visto en situaciones realmente difíciles por no esperar? yo soy un genio en eso un maestro yo se los puedo asegurar y he tenido que ir aprendiendo con el tiempo hacemos cosas que realmente nos destruyen parece mentiras cuando no estamos dispuestos a esperar y a confiar en Dios para que Él a su tiempo haga lo que tiene que hacer nuestros pensamientos no son sus pensamientos ni nuestros caminos sus caminos tenemos que aprender esa verdad bíblica ¿cuántas mujeres, cuántos jóvenes no entregan su virginidad a cualquier pelagatos que se encuentran creyendo que la van a amar el resto de la vida y apenas aparece otro se va? impaciencia correr, adelantarse ¿cuántos jóvenes no toman vicios a los 12, a los 13 años? cada día hay más intoxicados por drogas y por alcohol menores de 12 años porque se quieren adelantar a los tiempos no tienen paciencia todo lo quieren ya es inmediato todo tiene que ser inmediato ya no hay velocidad de internet que valga un día un anuncio será internet los pollitos voladores más rápido que Dios porque será la única forma de vender las cosas ahora vamos a aprender acerca de una experiencia del salmista salmos capítulo 40 versículo 1 como ustedes me han escuchado una de las cosas maravillosas de enseñar acerca de los salmos o de los salmos es que no hablan de doctrina aunque tiene algunos conceptos doctrinales incluidos sino que habla de la experiencia del escritor habla de su realidad habla de lo que padeció de sus éxitos de sus fracasos de sus victorias y de sus ruinas habla de los momentos malos y los momentos buenos y como salió y como obtuvo la victoria así que cuando leemos de ellos tenemos mucho que traer para nosotros toda la Biblia está llena y podemos extraer grandes lecciones pero el salmista en sus escritos es maravilloso porque no se reserva nada y voy a leer de la nueva traducción viviente que me gustó como está escrito Salmo capítulo 40 versículo 1 dice con paciencia esperé paciencia esperando el término hebreico aquí que aparece es esperando esperé así es como está en el original imagínese esperando esperé si la cosa fue larga si hubo que añadirle a la esperanza más esperanza a la paciencia más paciencia se ve que fue un proceso largo en el que el salmista estaba con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de la desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados pondrán su confianza en el Señor ah que alegría para los que confían en el Señor los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden cultos a ídolos oh mi Dios has realizado muchas maravillas a nuestro favor son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos pero no hay nadie como tú si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas no terminaría jamás es un salmo hermoso pero también podemos deducir que el salmista estaba pasando por un tiempo difícil angustiante en el que tuvo que poner la paciencia a funcionar no sabemos si en algún momento se desesperó pero Él dice pacientemente esperé esperando esperando esperé que Dios me escuchara y viniera sobre mí está claro que esta escritura esta redacción de este salmo nos indica que había un estado emocional y mental del salmista posiblemente hasta físico la forma en que Él describe su condición es bastante profunda dice estaba en el foso en el pozo de la desesperación imagínese la forma en que Él está expresando su condición no es agradable estar en un foso enterrado donde no hay luz donde no hay movimiento donde no hay destino donde no hay para donde caminar lo único que se puede hacer en ese lugar es esperar lo maravilloso de un pozo es que la salida siempre es solo para arriba así que no hay otro lugar para donde dirigir la mirada que la salida del foso pero está Él ahí está trabajando con su condición le voy a decir algo importante que usted necesita y yo necesito aprender sin paciencia nunca llegaremos a ser las personas que Dios quiere que seamos se lo repito sin paciencia nunca llegaremos a ser la persona que Dios quiere que seamos la Biblia lo expone como un fruto del espíritu aun si tuviéramos que buscarlo y no dependiera de nosotros deberíamos ser diligentes constantes y permanentes para buscar que ese fruto del espíritu opere y tenga una realidad en nuestras vidas es una cualidad que el hombre no desarrolla por sí mismo y debe aprender a buscarla en Dios cuando somos pacientes cuando somos capaces de esperar armonizamos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios armonizamos su voluntad a nuestra voluntad armonizamos sus deseos a los nuestros porque en la paciencia nos lleva a meditar la paciencia nos lleva a desarrollar fe la paciencia nos lleva a ir a su presencia la presencia no nos lleva a tomar atajos paciencia es igual a aguante a tolerancia a calma a fe a esperanza a confianza a ánimo aliento todo eso opera cuando nosotros tenemos paciencia cuando no tenemos paciencia opera todo lo contrario desesperación enojo ira separación en 30 años que tengo aproximadamente de conocer al Señor 30, 31 por ahí he visto como la gente cuando se desespera tiende a alejarse de Dios porque cree que Dios no le ha escuchado que Dios no tiene ningún interés en esa persona o que tal vez no existe y se perdieron la majestuosa y extraordinaria oportunidad de ver a Dios operar sobre sus vidas tomar atajos para escapar de las dificultades y de los sufrimientos para no esperar no es una buena respuesta no es un buen camino la impaciencia es una mala consejera nos va a llevar a hacer cosas que no deberíamos de haber hecho cuántos de nosotros nos encontramos en problemas económicos en problemas financieros en problemas familiares en problemas de salud por la impaciencia piense si yo le diera un libro ahora un cuadernito donde usted escribe todas las cosas que le han sucedido por ser impaciente serían muchas cuántas dolorosamente tuvieron hijos antes de tiempo cuántos se casaron con la persona incorrecta por la impaciencia porque creyó que en algún lugar Dios no sacaría algo bueno para ella o para él así que con el primero que pase del pescuezo lo agarro y con este me voy porque Dios no ha tenido la capacidad para hacerlo hay un dicho muy sabio que dice que es mejor estar solo que mal acompañado y hay algunos que aplican todo lo contrario es mejor estar mal acompañado que estar esperando y eso ha salido muy caro para sus vidas lo primero que nos encontramos es que el salmista está angustiado describe su situación como el foso de la desesperación está abatido desanimado sin desaliento en agobio cuando estamos esperando si no tenemos fe si no estamos tomados de la mano de Dios si no dejamos que ese fruto del espíritu brote en nosotros nos vamos a sentir así parece que las cosas nunca van a llegar parece que yo voy a tomar decisiones por Dios porque Dios no ha tomado las suyas Abraham se vio en serios problemas cuando se adelantó a voluntad de Dios Dios le prometió un hijo en su ancianedad y como el tiempo pasaba él se le ocurrió bueno a la esposa se le ocurrió resolverlo de una manera muy sencilla cambiando la voluntad de Dios ¿por qué? por impaciencia por no poder esperar por no creer que Dios tiene control de todo la paciencia está ligada absoluta directamente relacionada y proporcional a la fe sin fe posiblemente usted no tenga paciencia porque creer que Dios tiene control de todo aunque no llega es importante para la fe desarrolla carácter desarrolla una visión acerca de Dios pero miren que interesante porque la esperanza sobre esperanza que el salmista puso en su situación le permitió ver algo maravilloso en su vida es muy posible no puedo decir absolutamente que no sería del todo pero es muy posible que si el salmista no espera y confía nunca hubiera escrito el salmo 40 ¿me vas siguiendo? no hubiera tenido la experiencia maravillosa para poder escribirla porque en ella no sólo cuenta el momento que pasó sino la victoria que disfrutó y la victoria siempre es más sabrosa que la espera si sabemos esperar dice la versión de 1960 se inclinó a mí y oyó mi clamor no importa qué tan grande sea el pozo o el foso donde usted esté no importa qué profundo cuántos kilómetros tenga de profundidad Dios siempre llegará hasta tu vida no hay pozo suficientemente profundo para que Dios no pueda llegar a tu vida para que Dios no pueda salvarte para que Dios no pueda inclinarte y verte me gusta como lo describe se inclinó a mí y me parece que la figura es muy hermosa porque hay dos cosas que pueden suceder si usted está en un pozo primero recuerde que todo el que quiera verlo a usted en un pozo tiene que hacer esto no se puede ver así ¿cierto? a no ser que usted esté en el pozo pero ya la cosa se complica un poco así que dice que Dios se inclinó a mí y me escuchó para cuando alguien está en un pozo cuesta que su voz salga de ahí cuesta que su voz llegue a la superficie pero Dios en su infinita misericordia el salmita escribe el salmista escribe se inclinó a mí eso quiere decir me puso atención vio donde yo estaba vio lo que estaba pasando pero no solamente me miró se quedó mirando sin hacer nada sino que me escuchó que maravillosa expresión de lo que Dios hizo con él Jesús no tiene ningún problema para inclinarse hasta nosotros y ayudarnos no tiene ningún problema Dios siempre nos va a alcanzar donde quiera que estamos dice la palabra si yo me fuera lo más largo de esta tierra ahí me encontraría si fuera hasta lo más profundo ahí también me encontraría si fuera hasta lo más alto si me escondiera en medio de la noche tú me encontrarías oh Dios la fe no dice que así es porque Dios lo prometió no porque nosotros lo inventamos es importante que nosotros en lugar de añadir desesperanza la esperanza añadamos fe y convicción y le busquemos sabiendo que no importa el tiempo que clamemos Dios nos va a escuchar y Dios se va a inclinar sobre nosotros me acuerdo mi mamá cuando nos cuenta que ella conoció al Señor unos 16 o 17 años antes que nosotros estaba rodeada de cuatro hijos y un esposo todos impíos fiesteros nos tomábamos hasta el agua los floreros y mi mamá seguía insistiendo orando 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 recuerdo que salía muchas veces a vigilias había que ir a recogerla en la madrugada si uno no iba no usaba el carro el fin de semana así que todos íbamos a recogerla orando intercediendo clamando y poco a poco toda su familia fue conociendo al Señor y todos nos volvimos en siervo del Señor y sus nietos sirven y ahora sus tataranietos y toda una generación por alguien que supo esperar en Dios si de camino se hubiera bajado del bus no sabríamos donde estamos donde estaríamos nosotros sus hijos su esposo sus nietos porque supo esperar siguió confiando siguió esperando siguió clamando siguió llevando cosas que no nos gustaban me acuerdo una vez en mi casa estaba yo acostadito temprano no me acuerdo porque algo seguro estaba enfermo hice una vigilia en mi casa imagínense las vigilias duran toda la noche y había un muchacho del barrio que no sé por qué le decían pajarito pero medía dos metros tenían que haber dicho Godzilla o algo así y entonces él oraba padre en el nombre de Jesús le daba las paredes y aquellas cosas decían pum 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 si ahí hubiera estado el diablo nunca más se levanta de esos manotazos que le hubieran arreado entonces me levanté me levanté y me fui corriendo donde mi papá y mi papá estaba leyendo siempre está leyendo y le digo papá le digo dígale a mamá que saque esos locos de aquí o yo los voy a sacar a patadas ya mi papá estaba empezando a leer la biblia y estaba empezando a a a comprender y me dice la casa es de su mamá si a usted no le gusta se puede ir tome chichi como ahora los hijos manipulamos a los papás ahora posiblemente llega el carajillo y sale el papá y dice ay mi hijita dice que mi hijo se baja si usted no se calla y entonces aquella mujer se calla y se queda estamos gobernados por zombies niños muy bien ahora describe qué fue lo que pasó y dice que cuando lo escuchó y le puso atención no se quedó ahí sino que lo salvó dice puso mis pies sobre el suelo la versión de 1960 dice sobre la roca en simbología de que Jesús es la roca así que pudo haber dicho perfectamente y me sacó y me puso sólidamente en Jesús y a medida que yo caminaba me estabilizó su brazo es suficiente larmente largo para ir a lo más profundo de donde nosotros estemos y dice que lo puso en tierra firme si usted se da cuenta en la narración del salmo dice que había era el pozo pero que el pozo abajo tenía lodo era inseguro no era firme era fango para los que ustedes para los que han caminado en fango han ido a la montaña saben lo difícil lo inestable uno se a mí una vez me metí con unas botas colibrí y no las volví a ver nunca más es más yo casi desaparezco cuando estábamos construyendo aquí esto es terreno arcilloso verdad yo bendigo el suelo arcilloso en el nombre de Jesús así que fuimos con unos ingenieros allá a caminar y yo tenía que ir atrás no pude apreciarlos a los orejos y en lo que iba caminando por aquí hago pero literalmente hasta aquí casi traen un tractor para sacarme voy a decir algo medio vergonzoso me tuve que quedar en calzoncillos me tuvieron que dar las capas de los trabajadores para poderme porque era un lodazal terrible uno no puede salir no se puede mover no importa cuánto trate de salir no hay nada firme para salir si no lo sacan y cuando yo leo esto salmista yo te entiendo yo estuve ahí te comprendo sé lo que se siente pero es que interesante como dice todo lo contrario si el si el pozo era cenagoso y era tenía lodo cuando Dios me rescata me lleva a un lugar firme estable para mi vida y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando todo se mueve cuando nada es estable Dios viene nos rescata estira su mano hasta nosotros nos extrae después de haberlo y nos pone firmes y es y me agrada la forma en que lo dice aquí y mientras caminaba me estabilizó estabilizó no sólo mi forma de caminar sino mis emociones mis pensamientos mi rumbo mi paz en Cristo hay estabilidad en Cristo hay firmeza por ahí dice que eso es la roca de nuestra salvación y tenemos que entender que buscarlo y dejar que Él nos salve es el mejor negocio de nuestra vida esperar en Él esperanza sobre esperanza no sé hay algunos que tienen que esperar un año otros dos otros tres otros cuatro otros cinco mi mamá dieciséis o diecisiete no sé cuánto pero la victoria está prometida así que mientras más esperamos más debe crecer nuestra fe y eso fue lo que hizo Abraham puso esperanza sobre esperanza hasta ver lo que Dios le había prometido cuando nos desesperamos comenzamos a cometer errores lo consideró lo consolidó le dijo esta era tu situación ahora te voy a dar una totalmente diferente certeza convicción satisfacción vas a quedar satisfecho con lo que yo voy a hacer por ti y es un es un término que nosotros usamos poco para describir la obra que Cristo hace en nosotros pero la Biblia y la obra de Cristo en Jesús trae satisfacción a la vida se siente uno satisfecho con lo que está haciendo no importa si tiene mucho o tiene poco siempre hay satisfacción nunca hay una desesperación siempre estamos contentos con lo que tenemos aunque eso no implique que tenemos que tener una sabria y prudente ambición para lograr cosas mejores y metas superiores pero esa esperanza esa espera no nos desemboca en actos ilícitos para satisfacerla recuerden este principio que les enseño mucho el hecho de que usted tenga una necesidad legítima y verdadera no lo autoriza a satisfacerla de manera ilegítima así que dice empecé a cantar empecé a declarar la bondad de Dios comencé a tener un cántico nuevo en el foso era complicado estar ciertamente no era un lugar para estar tal vez cantando aunque la Biblia nos dice canta entre más difícil está la cosa pero el salmista tenemos que creer que ahí lo hizo porque si esperó mientras esperó tuvo que haberse alimentado de la alabanza de la oración de la fe de las promesas de saber quién es Dios y lo que él puede hacer cantamos con fe cuando estamos en el pozo de la desesperación y cantamos con fe cuando estamos afuera porque es el mismo Dios el que estaba con nosotros abajo que el que está con nosotros arriba Dios no cambia es el mismo de ayer de hoy y de siempre y mientras esperamos Dios sigue siendo Dios también dice que verán todo lo que hiciste cuando estés en el pozo de la desesperación alístate porque tienes que empezar a decir señor de todo esto que me está pasando yo voy a salir a contarlo yo voy a proclamarlo muchos van a creer en ti muchos van a temer porque muchos pasaron por el pozo me vieron pegando gritos me vieron esperando me gritaron no sigas confiando en tu Dios no te das cuenta que te tiene ahí metido en ese foso cenagoso y no te ha sacado confía en mí confía en los hombres confía en su estrategia todos esos que pasaron por ahí oirán como tú me rescataste me salvaste me sacaste del foso de la desesperación pusiste mis pies sobre la roca y me has dado un cántico nuevo y todos me verán cantando y todos me verán diciendo soy happy estoy happy porque Dios ha hecho su obra sobre mí si no esperas y buscas tus propios caminos no podrás tener una historia que contar con Dios y Dios está construyendo una obra para contigo qué alegría para los que confían en el Señor los que confían los que no confían en los orgullosos ni aquellos que rinden cultos a otros dioses los que no anduvieron por sus propios caminos sino que esperaron los caminos de Dios Salmo 27 13 14 dice pero una cosa estoy seguro que debe ver la bondad de Dios en esta tierra de los vivientes pon tu esperanza en el Señor ten valor cobra ánimo pon tu esperanza en el Señor estoy seguro dice el salmista que yo veré la voluntad de Dios cumplida perfectamente aquí en la tierra de los vivientes ese mismo pasaje pero una versión de 1960 dice hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes claro que hubiera yo desmayado claro que me hubiera caído claro que me hubiera soltado de la mano de Dios si no creyera que yo voy a ver la mano de Dios operar sobre mí tenemos que estar seguros que las promesas de Dios continúan y permanecen en el tiempo tenemos que reconocer que la impaciencia nos ha robado oportunidades nos ha llevado a cometer errores hemos sido impacientes y hemos traído nosotros mismos angustias y decepciones a nuestra vida hemos violentado los procesos de Dios para entrar en los nuestros y los nuestros siempre son más complicados no podemos seguir corriendo por el mundo tratando tratando de pasar por alto la voluntad de Dios y yo sé que algunos de ustedes tienen mucho tiempo de esperar todos hemos esperado todos estamos esperando algo y todos iremos a esperar algo como lo hagamos como esperemos será la diferencia del resultado final de la historia y es importante que para esperar hay que estar seguro de quien es Dios de lo que el hace y de como lo hace por eso entre más lo conozcas más firme vas a estar mientras esperas no puedes esperar en alguien que no conoces deja que Dios construya historias en tu vida para que tengas historias que contar y para que tengas recuerdos de Él en que operar tu vida cierre sus ojos por favor yo sé que algunos la espera ha sido larga yo sé que para algunos la espera hasta dolorosa ha sido yo sé que para algunos hoy en día están en ese foso de la desesperación algunos días se levantan animados con esperanza y dicen hoy lo vaya voy a ver hoy será el día pero ese no fue el día y hay que añadirle esperanza a la esperanza pero cuando vamos a las promesas de Dios cuando vamos a los planes de Dios y cuando recordamos que sus planes para nosotros son perfectos y maravillosos esperar en Él no duele porque sabremos que Él se va a inclinar sobre nosotros va a escuchar su oración y nos va a sacar de ahí pero no sólo nos va a sacar sino que va a hacer que todos lo vean y sepan que nuestra espera en Él no fue para pérdida sino para ganancia la espera en algunos ha sido demasiado tiempo pero estoy seguro que la victoria será proporcional a la espera una espera una espera pequeñita no representa una victoria grande pero una espera de rodillas con las manos en altas representará la mejor victoria que has tenido en tu vida voy a pedir a las personas que están autorizadas para orar hoy que pasen adelante y le voy a pedir a todas las personas que quieran hoy que oremos por ustedes en su tiempo de espera para que Dios le dé fortaleza para que el Espíritu Santo venga sobre usted y le haga el fruto de la espera más sencillo mientras adoramos al Señor oh Señor Jesús venimos esta mañana delante de Ti algunos con esperas muy largas muy dolorosas algunos donde esa espera se ha convertido en un pozo de la desesperación pero venimos a Ti Señor en un pozo de la desesperación de la desesperación de la desesperación solamente de la desesperación un pozo delante de don el organismo water que es el sistema que es o es ? o ". Gracias por ver el video.